Muy bien, continuamos una nueva edición de Agritotal TV, hoy estamos con Gabriel Delgado, él es Secretario de Agricultura, lo conocemos todos. Gabriel, estamos en una nueva edición del Congreso de Agricultura de Precisión. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estás viendo? Muchísima convocatoria. ¿Cuál es tu impresión? Bueno, es la primera vez que vengo como funcionario. Yo vine a varias ediciones ya acompañando a Mario, al equipo del INTA, en este curso. Realmente, yo recién decía, para mí esto es la punta del iceberg de un futuro radiante que creo que viene para la Argentina, y es una muestra también del potencial innovador que ha tenido el sector en los últimos años, porque uno puede advertir acá con mucha fuerza. No lo que dicen los libros de que Argentina es el segundo país en uso de agricultura de precisión, sino cuando uno ve todas las máquinas y toda la tecnología desplegada aquí, realmente es una cosa impactante. ¿Cómo ves, teniendo en cuenta que no se puede aumentar mucho la superficie, que estamos con algún tema con los rendimientos, que estamos esperando aumentar la producción, ¿cuál es el papel que crees vos que va a jugar la agricultura de precisión? Bueno, yo lo decía hoy en el arranque, yo creo que la agricultura de precisión es una oportunidad para mejorar esta discusión que hay sobre el tema del uso de los fitosanitarios, porque es una forma de bajar la cantidad promedio de fitosanitarios por hectárea, es un instrumento también para mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales, para a cada situación particular sacarle el mayor potencial productivo posible, con la mayor sustentabilidad posible, y también me parece que viene a aportar a la cuestión de la eficiencia económica, porque uno comienza a hacer una conjunción de los factores de la producción mucho más eficiente, y yo creo que aporta y mucho, no solamente en términos económicos y a la sustentabilidad, sino también a muchas discusiones públicas que existen hoy, como es el tema, te decía, de los fitosanitarios. Muy bien, Gabriel, bueno, te agradecemos mucho, sabemos que estás con poco tiempo, así que la seguimos en otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por la predisposición y el respeto. Gracias. Muchas gracias.